Hola Superfamilias, hola Superfamilias, esta semana estamos hablando sobre los conflictos y cómo resolver y evitarlos. Tenemos una canción para todos ustedes. 3, 2, 1. Yo sé cómo evitar los conflictos, yo sé cómo resolver los conflictos. Mis actos, sin, sin, con, si fui yo, si fui yo, si fui yo, si fui yo. Adiós Superfamilias. Adiós Superfamilias, chao.